¡Gracias! El sistema de bibliotecas en los jueves culturales es una realidad. En esta oportunidad voy a presentar al doctor Pierre Foy Valencia, quien va a tratar el tema Derecho y Minería Sostenible para Damis. Voy a dar una breve lectura de su CV que me ha facilitado. Él es doctor en Derecho, Máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú docente universitario nacional por la PUC, por la Universidad Nacional Agraria por la Universidad Nacional de San Marcos, Mayor de San Marcos corresponsal peruano del Centro Internacional de Derecho Comparado y del Medio Ambiente miembro de la Comisión de Derecho Ambiental coordinador del Grupo de Investigación de Derecho Ambiental del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables, PUC, socio del estudio FOI Valencia, Consorcio de Derecho Ambiental, autor de numerosas publicaciones en Derecho Ambiental, miembro y promotor de la división legal de la firma auditora International Baker Tilly para Asuntos de Energía y Ambiente, consultor y asesor jurídico ambiental y ordenamiento territorial para instituciones privadas y públicas nacionales y extranjeras, promotor del naciente derecho animalístico, Animal Law en el Perú. Entonces estamos frente a un estudioso del derecho y yo sin mayor no quisiera ahondar más y le damos la bienvenida a Pierre Foy y estamos muy gustosos y muy felices de que visite nuestra casa de estudios y entonces adelante Pierre. Ya, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Bien, entonces, buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a hacer una exposición básica, obviamente no hay para especialistas, por algo le hemos puesto esa denominación y trataremos, puede ser bastante sencillo, sencillo, ¿no?, en algunas cuestiones que es necesario transmitir, ¿no? Bueno, esto de aquí ya algo han mencionado y aquí algunas producciones que hemos tenido en el tiempo, ¿no? Entonces, nuestro propósito es presentar algunas ideas básicas, ¿no?, o una idea fuerza para comprender lo básico de la relación que hay entre el derecho y la minería llamada sostenible, ¿no? Bueno, si quisiéramos tener un par de ideas sobre lo que es desarrollo sostenible y minería, habría que tomar en cuenta este ya muy conocido triángulo, ¿no?, menos mal que no es el triángulo de la Bermuda, ¿no?, es más amable en todo caso, ¿no?, ya de este triángulo que trata de establecer una relación entre lo que es el que hace económico, las preocupaciones ambientales y las preocupaciones sociales, que siempre suenan bien cuando se presentan así, pero en la realidad nos remiten, pues, a situaciones muchas veces límites, muchas veces tensionales, ¿no? Una idea fuerza de este enfoque de desarrollo sostenible, pues, radica en tomar en cuenta estos tres aspectos en los tiempos actuales y pensar también en las necesidades de las futuras generaciones. Nosotros no sabemos si las futuras generaciones van a ser más degeneradas que las actuales, pero hay que pensar en positivos, ¿no?, hay que pensar en positivos. Bueno, y aquí está, pues, el famoso eslogan, ¿no?, sobre el tema del desarrollo sostenible y que esto se ha trasvasado ya en el lenguaje cotidiano, pero también especializado, ¿no?, en el lenguaje del derecho, en fin, así que está presente, transversalizado en muchos escenarios. Entonces, nos interesa ver la aproximación más en específico respecto a las actividades mineras, ¿no? Solamente para que tengan una imagen muy global, ¿no?, sobre todo viendo arriba, ¿no?, el despliegue de todas estas preocupaciones, en nuestro sistema, digamos, a nivel mundial, ¿no?, hay tres, varios ejes a tomar en cuenta, pero para los efectos de lo que queremos hablar, mencionaría el año 92, una famosa cumbre, donde se desarrollan una serie de consideraciones referidas a la sostenibilidad y vienen a alimentar un gran paradigma, que es el paradigma del desarrollo sostenible, que tiene como matriz un denominado informe BRULAR, trabajo realizado por más de 700 científicos del mundo, dos peruanitos nada más, bueno, algo es algo, ¿no? Bien, entonces, ese es más o menos el despliegue en el tiempo, cómo se va, digamos, afirmando esta preocupación, después vienen otros momentos, y todo eso va marcando rumbo para que en nuestro país se vaya instalando estas preocupaciones ambientales en las actividades y también, por ende, en las actividades mineras, que ahorita vamos a ver, ¿no? En tiempos relativamente más recientes aparece esta herramienta llamada Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que tiene una serie de objetivos, como ahí se menciona, pero que a su vez también tiene una serie de cuestionamientos, suplicancias, en fin, hay toda una serie de miradas conspiratorias respecto a esta agenda 2030, pero no vamos a empezar a hablar de eso, empezando por el número 17, que parece medio cabalístico. Pero, en fin, ese también es otro marco en que se escribe el tema minero y la sostenibilidad, y, en realidad, muchos de estos objetivos lo podemos articular con el asunto minero, ¿no? Salud y bienestar, industria e infraestructura, temas del agua, en fin, todo se conecta. Habría que decir que las actividades mineras, como todo tipo de actividad, impactan en el ambiente. Sin embargo, suele circular una cierta mirada un tanto restrictiva, en el sentido, pues, que se difunde mucho la red tan plegada, ¿no?, de los impactos ambientales, que podrían llamarse negativos, ¿no?, el negativismo. Y entonces no hay una proporción, porque no circula con la suficiente equipadidad los efectos positivos que esto conlleva, ¿no? Sí, es cierto que a veces se extreman esos efectos positivos que no llegan a tener las dimensiones que a veces se dicen, pero en todo caso creo que es necesario tener, pues, una ponderación respecto a ambos aspectos, ¿no? Lo positivo, lo negativo, ¿no? Y cuando se hacen diagnósticos ambientales de lo que corresponde a la actividad minera, pues, encontramos lo que ya habíamos dicho, una posición en algunos casos, extrema, polarizada, ¿no? Muchos de estos asuntos ya son altamente conocidos, en fin, simplemente muestro una línea de ideas fuerzas que hay al respecto, ¿no? Una positiva de gran importancia es la relevancia que tiene, ¿no?, en el quehacer económico, social, ¿no?, en el desarrollo del país, pero también hay en el otro polo aquellas situaciones en que no se llevan a cabo los controles, la seguridad ambiental, etc., ¿no?, que justamente conlleva a que se generen estas imágenes muchas veces perversas, ¿no?, de estas actividades. Vuelvo a la misma idea, ¿no?, hay que ser ponderados en las miradas, en los diagnósticos y en las propuestas. Por ejemplo, aquí tenemos algo que siempre se conecta, ¿no?, con la temática minera ambiental, referido a los conflictos, ¿no?, de marzo de 2024, 98 conflictos activos, ¿no?, por ejemplo, en diálogo, según la Defensa o Día, en general, ¿no?, y ahí tenemos en las cifras 65%, o sea, de 120, 78 conflictos mineros, luego vienen hidrocarbodíferos, en fin, ¿no?, ahí están las proporciones. Y de las cifras y de las estadísticas siempre se pueden hacer unas seis combinaciones, ángulos, miradas, ¿no?, así que tómalo también con tranquilidad, no como algo catequístico. Bueno, abrimos un poquito del derecho, que es mi oficio, ¿no?, y a su manera mi beneficio, sino de qué vivo. Bueno, sistema jurídico ambiental, es el término que suelo utilizar para referirme al derecho ambiental, sistema jurídico, ¿no? y por qué sistema jurídico, porque en realidad estamos hablando de un mecanismo muy complejo que lo podemos encontrar, pues, en todas las culturas, en todas las sociedades, ¿no?, y conocido como derecho, en este caso, derecho ambiental, ¿no? Y este derecho ambiental, como ustedes pueden ver, tiene muchos componentes, muchos elementos. De repente, no lo tenemos muy claro bajo ciertos términos, pero sí bajo otras miradas, otros lenguajes, en fin, ¿no? Entonces, en un sistema jurídico siempre hay principios que orientan al derecho, en este caso al derecho ambiental. No he puesto la línea de principios, pero hay principios relacionados con la prevención, con la responsabilidad, el principio precautorio, incertidumbre científica, si es que algo genera o no genera, o puede generar daño. En fin, hay un conjunto de principios muy intensos, y eso hay en el derecho ambiental, al igual que políticas, ¿no? Políticas que dan la gran dirección nacional, la gran dirección sectorial, la gran dirección regional y municipal, ¿no? En todo caso, muchas de estas cosas están en el papel, pero cuando vamos a la realidad, encontramos que la cosa está por otro lado, ¿no? La institucionalidad, lo que comúnmente se habla de la gestión, la gestión ambiental, esta institucionalidad, desde el punto de vista público, vamos a encontrar alcances tanto en el sistema legislativo, comisiones especializadas, en el sistema o el poder ejecutivo, con el Ministerio del Ambiente y una serie de ministerios sectoriales con competencias de carácter ambiental. Como digo competencias, la responsabilidad de funciones, ¿no? Y a su vez, en el ámbito judicial, hay todo un escenario, sobre todo relacionado con lo llamamos delitos ambientales. Y otras instituciones que también tienen que ver con temas ambientales de una u otra forma, como puede ser la Contraloría del Ambiente, como puede ser la Fiscal Lebrón, el Ministerio Público, que no tiene competencias relevantes en el sentido de tomar decisiones, pero sí de, digamos, motivar para que las autoridades cumplan con sus obligaciones, ¿no? Y de ahí, en el sistema jurídico, cuando hablamos de los destinatarios, a quiénes van direccionados estos mandatos, ¿no? jurídicos en materia ambiental, esto se va expresando en cosas muy concretas y muy complejas, ¿no? Por ejemplo, instrumentos de gestión ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú en su gestión ambiental, en minería, en este caso, o en transporte, o en vivienda, en fin, y se van desagregando tareas, obligaciones, responsabilidades, reglamentaciones, etcétera, ¿no? Derechos y deberes encontraremos en este escenario referido a los destinatarios, que son muy variados, pues, ¿no? Los destinatarios pueden ser, bueno, en principio, todos los ciudadanos, pero, a su vez, por temáticas, mineros, pesqueros, ¿no? Poblaciones indígenas, en fin, es bastante complicado. Por otro lado, un sistema jurídico, lo cual no estoy descubriendo, no lo voy a hablar, vamos a encontrar procedimientos, ¿no? De muchos tipos, procedimientos controversiales, donde se discuten la transgresión de tal o cual norma, en fin, ¿no? Procedimientos en ámbitos administrativos, en ámbitos judiciales, habrán escuchado por ahí entidades como OEFA, ¿no? Y otras entidades de fiscalización ambiental llamadas EFAS, que son las que contemplan situaciones de procesar cuando se incumplen temas ambientales en el ámbito administrativo, y luego también en el ámbito judicial, ya en otros aspectos, ¿no? Pero también hay procedimientos que no es que se estén discutiendo una transgresión, sino que se están llevando a cabo procedimientos para obtener alguna decisión, por ejemplo, que tú puedas empezar a llevar a cabo una actividad contando con el visto bueno desde el punto de vista ambiental, lo cual se llama eso certificación ambiental, El gran sueño de todo titular de una actividad es tener su certificación ambiental, ¿y cómo lo obtiene? Transitando por todo un procedimiento llamado de evaluación de impacto ambiental, cuando ya tienes tu certificación con todo ese procedimiento larguísimo, farragoso, que nos convierte en países un poco competitivos, porque no puede ser que las cosas duden tanto, ¿no? Pero en fin, así están las cosas, es bueno que se reduzcan esos procedimientos, cuando ya tienes tu procedimiento, digamos, tu certificación, ¿no es cierto? ya puedes, cuando tú decidas dentro de los tres años, empezar a trabajar, a operar, desde el momento que dices, voy a empezar a operar, hay algo, te transformas en sujeto fiscalizable, porque ya estás empezando a operar, ¿no? Fiscalizable, vamos a ver si está cumpliendo, ya que te hemos dado una certificación ambiental, vamos a ver si ya está cumpliendo, esa certificación va aparejada a una serie de exigencias, planes, estudios ambientales, etcétera, va aparejado todo un paquete de cosas, te vamos a estar persiguiendo, ¿no? No viene el sentido policial necesariamente, pero si ya es sujeto fiscalizable, fiscalizable. Pero antes que empieces a operar, cuando ya tienes tu certificación, si de por medio hay una situación que vincule con temáticas relacionadas con lo llamado pueblos indígenas, traducido a nuestro lenguaje constitucional, comunidad campesinas y como comunidad nativa, habría que hacer otro procedimiento que se llama de consulta previa, ¿ya? que, y aquí quiero aprovechar la ocasión, tenemos en el chip mental de ahí todo el mundo cuando hablan de consulta previa haya minería, ¿no señor? Minería sí, pero un montón de cosas más, haya recursos naturales, recursos naturales sí, pero muchas cosas más, ambiental también, también y muchas cosas más, ¿no? ¿Por qué? Porque la consulta previa tiene que ver cuando se van a tomar medidas legislativas o administrativas que pueden afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas y quien ha dicho que los derechos colectivos solamente son ambiente, minería, recursos naturales, un montón de cosas, pues salud, educación, servicios administrativos obligatorios, derechos constitucionarios, etcétera, por si acaso, cuando ese es todo un procedimiento y cuando hay estos procedimientos por, cuando se transgreden obligaciones, hay lo que se llaman las sanciones, a efecto de ver las responsabilidades, etcétera, y las sanciones en el lenguaje doctrinal tiene dos valores, positivo y negativo, pero en el lenguaje jurídico, legal, sanción se entiende como lo negativo, sanción es sinónimo a negativo, entonces no se puede hablar de sanción positiva en el lenguaje legal, pero sí en el lenguaje doctrinal, pero para no complicarle la vida, el lenguaje legal lo que equivale a sanción positiva le llaman incentivos, beneficios, que también hay unos mecanismos y procedimientos, nuevamente vamos a procedimientos, ¿no? Y por último, en todo sistema jurídico existen, pues, componentes éticos, ¿no? O deberían existir en todo caso, a veces están en las normas, en estatutos, etcétera, ¿ya? Y se transgrede, pues, a esta dimensión ética, en muchos casos, por ejemplo, cuando se generan normas delivery, ¿no? Pedidas para efectos de facilitar resultados o para complicar las cosas, ¿no? De un lado o de otro lado, ¿no? Algunos que quieren poner trabas, obstáculos, meten normas ahí, ¿no? Con sus, digamos, sus pensamientos, sus paradigmas anti-extractivistas, ¿no? y otros de repente también induce para que haya normas que sean un poquito más light, más suavecitas, ¿no? Y hay ejemplos, en fin, no hay tiempo para esto. Y el término cultural, ¿no? Que no es algo de adorno, sino que efectivamente si las personas que toman decisiones o las personas que operan tuviesen una cultura, formación ambiental, estos instrumentos podrían ser, pues, bastante llevaderos. Sin embargo, no lo es porque no se conoce bien, no se ha internalizado o lo peor de todo que sí se ha internalizado, ¿ya? Y a pesar de ello se hace lo contrario, lo cual ya es un agravante, ¿no? Siendo consciente haces todo lo contrario, ¿no? Me he detenido en esto y podría estar todo el tiempo que me queda, pero ya con esta vista panorámica damos alimento a la idea global de la exposición. Sé que me va a faltar tiempo, pero no me voy a aprovechar del tiempo y este vamos a dar algunos tips más, ¿ya? Esto creo que ya lo dije, pero ahora me interesa no acentuar lo de arriba, sino lo de abajo. Esto de arriba ya lo dije, ahora lo de abajo y poner tres, cuatro ideas como línea de base cronológica, ¿no? Simplificando, pues, el gran momento de quiebre, de arranque en el país sin que no existan antecedentes, ¿no? Mucho, pero el gran eje es el año 90 con un famoso código del medio ambiente, en fin, que ya tuvo su época, sus críticas, y luego en el camino se van desarrollando un poco a la luz de este evento que hubo en el año 92 sobre desarrollo y medio ambiente, la cumbre del medio ambiente y desarrollo, perdón, y en ese escenario se plantea un montón de exigencias, ¿no? De instrumentos internacionales, etcétera, y el Perú en ese contexto post-Río 92 y por otro motivo, no, en función de eso, en el año 93 tiene una constitución que incorpora temas ambientales como el cambio climático y la diversidad biológica, pero no en la constitución temas climáticos sino incorporando estas normas internacionales a nuestro sistema legal, ¿ya? La constitución solo alude a diversidad biológica, no a cambio climático, pero sí el cambio climático como norma está en nuestro país en esa fecha, 93, y de ahí sigue todo un despliegue porque, ¿no? Tendrían que llevar todo un curso de varias semanas o de varios meses que dicto, pero en fin, no voy a entrar en ese detalle, lo que quiero decir es que quienes llevan la delantera en implementar estas preocupaciones de la sostenibilidad teniendo como referente el paradigma del desarrollo sostenible del año 92 del informe de Brulham, ese sector minero energético, ¿no? Es el que empieza a adelantar, a correr bastante y luego van siguiendo los otros, entonces hay toda una dinámica, una rítmica muy variada, algunos van más rápido, otros se quedan atrás, en fin, esto es una cosa bastante diversa y compleja, ¿no? Pero simplemente lo pinto ahí porque no podemos entrar en todo el detalle. La constitución tiene alcance sobre lo ambiental, sobre los regímenes económicos, en fin, sin embargo, hay algunos que tienen sus cuestionamientos a este enfoque, sin embargo, es un enfoque que ha permitido implementar una serie de mecanismos inclusive con criterios ambientales, ¿no? Voy mencionándolo con la economía. Lamentablemente hay propuestas extremistas que buscan meter en la constitución un montón de cosas, como si fuese un cajón desastre, ¿no? Y convertir a esto en un desastre, menos más que en Chile no se aprobó el cambio constitucional con 500 artículos, una locura, ¿no? Un extravío ya mental. Bueno, no le voy a posar esto porque sería absurdo ponerlo. Simplemente, como ustedes van a tener el PPT en tiendos a lo que se había escrito, entonces ya podrán ver estos segmentos, estos específicos, ¿no? Es bueno que se sepa que hay una ley general del ambiente como una ley marco, una ley general que articula los diversos temas ambientales para todos los sectores, etcétera. Sin embargo, y no he puesto ahí el artículo respectivo, el tema minero energético lo trata como nada, o sea, como para cumplir una cosita ahí chiquita, como esquivando, ¿no? Pero no se puede esquivar porque es parte del país y es parte de lo que regula la ley del ambiente, o sea, que toda actividad está bajo la fédula de esta normativa que además es una normativa que ya corresponde ser cambiada porque desde el año 2005, 15 de octubre, curiosamente, el día de mi cumpleaños, ya corresponde actualizarla con muchos aspectos, ¿no? Y corregir esas insuficiencias de no poner alcances más concretos relacionados con la actividad minero energética, ¿no? Y en esta legislación uno de los aspectos más importantes es cuando se habla de los instrumentos de la gestión ambiental, instrumentos, ¿no? Y ya lo dije, ¿no? La certificación ambiental es la culminación de un proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? La fiscalización es lo que continúa. Y así hay muchos otros instrumentos que se expresan muy concretamente en la actividad minera, los planes de cierre, los pasivos ambientales, los temas de la participación ciudadana. Tenemos mucha, mucha normativa sobre eso, de repente, en exceso, las cuestiones relacionadas con la consulta previa que ya dije algo anteriormente, ¿no? Bueno, esto es un poco la reiteración de estos instrumentos que se conectan pues con la actividad minera, ¿no? Esto de aquí no se asuste porque es tremendo ramificación, ¿no? Que es un árbol de problemas ambientales en el Perú de la Política Nacional del Ambiente del año 21. Pero solamente me interesa esto que está acá, ¿ya? Este es el slogan que para mí es bastante comunicativo, ¿no? Entonces, el gran, a la larga, el gran, la gran mirada que hay que tratar de hacer, ¿no? Es disminuir, o el gran problema que hay que combatir es la disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, ¿no? Y que afecta esta disminución, afecta el desarrollo de las personas y la sostenibilidad, ¿no? Servicios que arruinan los ecosistemas mucho, pues, el agua, los alimentos, ¿no? En fin, en la naturaleza todos proveen una sede de servicios, ¿no? Hoy en día está muy en boga mediáticamente, pero siempre lo tuvo. Las abejas, ¿no? El servicio que arruinan las abejas, por ejemplo, que está constatado ya desde épocas bíblicas, en fin. Pero bueno, volvamos a los mineros, ¿no? Entonces, los mineros deben también contribuir a evitar la disminución de los bienes y servicios que afectan los ecosistemas, porque una actividad minera está contextualizada en términos ecosistémicos, de modo que siempre encontraremos recursos hídricos vinculados, recursos aire, recursos forestal, fauna, siempre están de una u otra forma interrelacionados. Y hay que ver cómo se toman en cuenta todas estas actividades, ¿no? Evitando, pues, afectarlo o viendo maneras de compensación, etc. El sistema minero, el derecho minero, que yo no soy especialista en derechos mineros, porque hay muchas áreas del derecho, el derecho tributario, minero, el derecho civil, pero todas tienen un ángulo ambiental. Entonces, yo por ahí me meto un poco, ¿no? Pero no es que seas un especialista ni en derechos mineros en el tributario, pero me meto por el lado ambiental. En este caso, arranco solamente mencionando en la actividad minera, que como ustedes pueden ver ahí, tiene una serie de fases de momentos, ¿ya? Y cada uno de esos tiene sus propias regulaciones y a su vez tiene su ángulo ambiental. Hay reglamento de explotación desde el punto de vista ambiental, de explotación también, ¿no? Que incluye beneficios, transporte, no hay que hacer las mismas actividades, sino que están en el mismo reglamento del año 14, que por ahí lo vamos a mencionar. El cuadrito, pues, es del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que lo hemos tomado, que nos ayuda a una panorámica, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, estas son las actividades que ya lo mencioné, solo que bajó otro cuadrito, ¿no? Veinte minutos. Ya, ya. La Ley General de Minería es la norma minera principal, que es del año, en realidad es del año 82, ¿ya? Solo que tuvo sensibles cambios y en el año 92 se tuvo que hacer un texto único ordenado, apliculando los distintos cambios que ha tenido al año 92, ¿no? Entonces, año 92 estaba entrando el tema ambiental porque en el 90 ya había el Código del Medio Ambiente con una serie de tabas, ¿no? Anti-ambientales, anti-antie, perdón, anti-empresarial, ¿no? Por si acaso. Pero en fin, entonces ya había algo ahí, ¿no? Esto de acá, un título, pero esto va tomando más fuerza hacia adelante, ¿no? Solamente recomendar, porque a veces por las cosas así poco al vuelo, uno lee una norma y la lee como si no hubiera tenido ninguna alteración o cambio implícito, porque si hay un cambio tácito, bueno, pues ya se cambió, dice otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta ley y en este texto último ordenado, hay cosas que no han cambiado expresamente, pero tácitamente sí. Uno puede decir hoy en día que los recursos naturales son propiedad del Estado, tiene que decir patrimonio a la nación, que es otro enfoque o otro concepto, o no puede decir que se realiza la actividad de los recursos mineros a través de la actividad empresarial y de los particulares y poniendo en primer lugar lo empresarial del Estado, ¿no? Eso es inconcebible en nuestro marco constitucional, entonces siempre hay que estar leyendo en tiempo real las cosas, porque integrando uno en cuenta que hay cambios implícitos, tácitos, ¿no? etcétera. Bueno, esto lo voy a pasar por acá. Y entramos a los aspectos minero ambientales, lo que llamamos a sistema jurídico minero ambiental, derecho a minero ambiental, ¿no? que involucra todo el enfoque de la sostenibilidad. Esto es simplemente una secuela bastante primaria, ¿no? Hasta en la diapositiva, ¿no? De cómo se han venido desplegando los alcances ambientales básicos, ¿no? En la normativa de nuestro país y en realidad en el año 79 no había nada específico salvo el derecho al ambiente y punto, ¿no? No había algo que desarrolle mejor en la constitución. Después vienen ya estas normas que van incorporando mandatos ambientales, ¿no? Como decíamos el código medio ambiente en el 90, después normas de inversión, etcétera. Y todavía estamos en un tiempo más caliente, ¿ya? En donde aparecen normas más desarrolladas, ¿no? Y el año 93 es lo que dice RPB, bueno, es reglamento de protección ambiental minero metalúrgica año 93, ¿no? El primer reglamento en el país sobre temas ambientales, ¿no? Año 93, que fue meses antes de la constitución del 93, unos meses antes. Entonces está en función todavía a la constitución del 79, pero ya con una serie de influjos importantes, ¿no? De promoción a las inversiones, etcétera. Y el reglamento actual, que es la norma macro central, digamos, en la minera ambiental, es del año 14. Entonces, del 93 al 14 han pasado 21 años, casi toda la vida útil de la temática ambiental en el país, y este reglamento del 93 ha tenido que irse adecuando a 20.000 cosas, hasta que ya no se podía y se dio un nuevo reglamento en el año 14. Ya estamos a 10 años. En realidad, 9, porque está en vigencia en el año 15, ¿no? Entonces, este reglamento de gestión ambiental minera recoge todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos 21 años, ¿no? Del 14 hacia atrás, me refiero, y puede ser bastante denso, bastante complejo, pero hay que tenerlo presente, ¿no? al respecto. Esto que acerca pues estos son alcances de la Constitución, pero no tendríamos por qué darle mucha atención, lo pueden leer después, ¿no? Simplemente ahí hay los recursos naturales, del Estado de Soberdad, ¿no? En fin, esos mandatos básicos, ¿no? Y aquí tenemos una línea de despliegue, que también ya lo he dicho, solo que aquí está feo, ¿no? Aquí está bonito, está bonito, ¿no? No, además está más completo, ¿no? Entonces, desde el año 90, el código medio ambiente, la norma de inversión, creación de autoridades anteriores a lo que era el MINAM, o sea, CONNAM se llamaba, la ley de evaluación y pata ambiental, que tiene que ver con esta bendita certificación, que todo mundo quiere tener su certificación, pero hay que tenerla en buena ley, ¿no? Y así por el estilo de el ambiente entre otros, ¿no? Entre otros. Estas son normativas, como ustedes se pueden dar cuenta, no en función a lo minero, sino en función a lo ambiental en general, y en ese contexto se desarrollan y se aplican o se interrelacionan las normas mineras, ¿no? Este reglamento que les estaba mencionando es para que tengan una mirada de conjunto, ¿ya? siempre los que se aproximan a la norma deben tener una mirada así como de como de halcón o de clón, más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la norma? Porque esa norma tiene capítulos, subcapítulos, en fin, tiene sus desagregados, entonces, como uno quiere leer una norma, tiene que ver el paquete como conjunto y después ya trata de revisarlo, en fin, según las necesidades de cada quien, pero, repito, esta es la norma básica, más directa, podríamos decir hoy día, en relación a la explotación y siguientes actividades, porque en relación a la explotación hay otra normativa que van de la mano, se complementa, pero son otras actividades de explotación, no es lo mismo que en su historia, ¿no? Ya, y estos son los principios que guían al reglamento que hemos mencionado, y siempre, siempre aconsejo, bueno, a los estudiantes de derecho con mayor razón, pero, ni siquiera tenían que aconsejarles, pero a veces hay desdén, ¿no? No entren a la red cuando busquen una norma legal como quien raquetea, o sea, entra la norma y busca la norma tal, ah, ya, la que pescan, oye, de repente esa norma que has pescado raqueteando en la red, ya está modificada, pues, en el 60%, y tú agarras la norma original ya del año 90, del año, qué sé, 2000, ¿no? O sea, por ejemplo, la ley de evaluación de sistema de evaluación ambiental, si tú, ah, ya, acá está la ley, la encontré en la red, es la del año 2001, está mal, pues, porque eso ha tenido ya un montón de cambios, casi 60 y tanto por ciento, tener mucho cuidado cuando se cogen así, ¿no?, a la chamba, este, la norma para informarse, si con ese método lo que hacen es desinformarse y desinformar, por si acaso, bueno, estos instrumentos de gestión ambiental que habíamos anunciado, ¿no?, habíamos mencionado, tienen sus expresiones específicas ya en el tema minero, cada uno de estos amerita una charla, por eso le digo todo, porque no voy a entrar en el detalle, porque son cosas ya más específicas, cada quien, lo que quieras aproximarse de manera muy básica, este instrumento lo recomiendo, ¿no?, cómo se relaciona, porque en realidad los temas ambientales hay un montón de aspectos, pero dos ejes casi claves, claves es la certificación y la fiscalización, y tiene sus sistemas, el CEIA, Sistema de Evaluación de Evaluación de Evaluación de Evaluación y Fiscalización sin EFA, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización de Evaluación y Fiscalización y tiene sus organismos encargados, EFAS, OEFAS, en fin, ¿ya?, pero esto es bastante básico, muy simple de entender con el siguiente detalle, en el año 2016, ¿ya?, de todas maneras, o sea, ocho años, pero la matriz de conceptos ayuda, ¿no?, y ahí está el link, ya, ahí está el link para los que quieran chequearlos, ¿no?, hay que tener en cuenta, un poco para ir terminando, que cuando relacionamos las actividades mineras con otros temas, este, entramos ya en profundidades, en polémicas, en situaciones específicas, etc., ¿no?, es resaltado certificación y fiscalización ambiental, si lo he resaltado, ¿no?, y lo vuelvo a señalar ahí, el tema de la participación ciudadana, sobre la cual también hay ciertos extremismos, ¿no?, en el sentido que la población es la que decide, ¿ya?, eso es un extremismo, nuestro sistema jurídico no va en esa dirección, por más que se le quiera dar esa consideración, o sea, que la población tiene la razón, la voz del pueblo es la voz de Dios, mentira, en todo caso, tendríamos que ser politeístas, pues, porque hay un montón de voces, ¿ya?, entonces, sí se, tiene sus reglas la participación, hay que tomar eso en cuenta, pero no es que sean mandatoidas, ¿no?, que te ordenan, hace esto, sino te agarra chicotazo, como suele suceder, hay que tener mucho cuidado con esas, este, ficciones, ¿no?, que se hacen sobre la participación, esa mistificación de la ciudadanía, ¿no?, que toma la grande decisión, no, eso no es así, además, para muchos casos hay que ser realistas y no es tan consistente aludir a ciudadanía, porque le falta la sustancia ciudadana a un montón de gente que se comporta como cualquier cosa, ¿no?, yo prefiero llamarles personas con DNI y ojalá tengan la consistencia de ser ciudadanos, formalmente lo son, formalmente lo son, ¿ya?, pero yo no considero participación ciudadana con una turba que se suben a los puentes, ¿no?, etc., no estamos participando y nos están criminalizando, ¿no?, eso ya son cosas, pues, perversas, ¿no?, bueno, lo mismo pasa con la consulta previa, que es un mecanismo que, repito, no está vinculado solamente a los mineros, ni a los recursos naturales, ni al ambiente, sino a un montón de cosas, ¿no?, medidas que se toman de carácter administrativo, legislativo, y que pueden afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas, y sus derechos son muchos, como ya lo dije, ¿no?, y quedan en el camino para solamente recalco, ¿no?, temas vinculados a los pasivos mineros, la cierre de minas, la relación con otros recursos, que es algo de gente entender, la relación con el recurso hídrico, la relación también con temas de patrimonio cultural, según los casos, etc., ¿no?, así que, en ese sentido, habría que decir, porque las relaciones entre el derecho y la sostenibilidad de las actividades mineras tienen muchas expresiones legales, ¿no?, de normativa, de instituciones, etc., el marco legal minero-ambiental es muy diverso y disperso y en permanente construcción, como tienen que ser las cosas, ¿no?, cuando van andando o desandando. Se encuadra esta normativa minero-ambiental, se encuadra en la normativa mayor ambiental del país, no se puede desgajar, uno puede desgajar, anoten mi reglamento minero-ambiental, ya, me quedo con mi reglamento, mentira, porque te conecta con 20 cosas, ¿no?, certificación ambiental, fiscalización, un montón de cosas, ¿no?, hay que verlo como una cosa integrada, sistemática, ¿no?, hay el eje que hemos mencionado del reglamento este del año 14, ¿no?, de explotación, beneficios, pero complementado con el de explotación, que también tiene su singularidad, ¿no?, y reitero cerrando que se conecta esta reglamentación con todas las normas ambientales generales, ¿no?, uno no se puede excluir y decir, no, esto no me toca a mí porque yo tengo mi reglamento, no, las cosas se ven de manera, pues, integrativa, ¿no?, que es lo que deberían hacer los decisores en sede judicial, en sede administrativa, y en sede arbitral cuando corresponda, bien, espero que esto vaya un poquito motivado para que tenga la interés, curiosidad de indagar un poco más en estos aspectos, ¿no? Agradezco a mi amigo Enrique Pinoza por la invitación y quedo, pues, a su merced para ver qué cosas nos preguntan, etc., ¿no? Gracias. Gracias, Pierre, entonces, con este cierre, con estas conclusiones tan sugerentes, tan buenas, podemos abrir los micros, las pueden hacer por escribiendo por el chat sus preguntas o a viva voz si quieren hacerlas, o sea, el doctor Foy es muy solvente, así que no, no se asusta frente a preguntas muy intrincadas, pero, este, lo que sí que sea muy concreta para que poder, este, tener acción para escucharlo a, a vuestras inquietudes. ¿Alguna inquietud, por favor? Si no, le agradecemos muchísimo su tiempo, su dedicación, este PPT fantástico que nos ha ofrecido, le envidiamos la biblioteca que ahí tiene detrás, llena de, de volúmenes, y, este, bueno, entonces, el doctor Foy ha dado un play de honor para que nosotros investiguemos, leamos, y después preguntemos, ¿no? Entonces, le agradecemos al doctor Foy esta, este despliegue de síntesis que ha tenido para bien para nosotros, como buen maestro sabe medir sus tiempos, no, no, no se ha ido más allá, ni, ni, ni de menos, ha tratado los temas que este, que él consideraba convenientes, y, este, esta casa de estudios le da las gracias, el sistema de bibliotecas, y, Modusil, le agradece al doctor vivamente este acercamiento, que es un profesor que dicta catedra en, en varias universidades, tanto la católica, la, la Universidad de la Molina, San Marcos, entre otras más, y lo tienen también como consultor, ¿no? Entonces, gracias señores, y entonces, por favor, el próximo jueves va a ser sobre inteligencia artificial y negocios financieros, ¿no? De Pedro Novoa, un destacado ex alumno nuestro que está en Suiza. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Pierre, muy, muy, muy reconocido, ¿no? Algo me olvidé de decir, es el doctor Foy, es su es un doctor que escribe, o sea, que pueden encontrar sus libros en las, en las librerías, ¿no? Él es un señor que, que investiga y escribe. Entonces, estamos frente a un estudioso del derecho al cual le damos todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias, doctor Foy, por habernos ganado una buena charla. Muchas gracias y adiós. nos vemos. Chao. Chao.